El secretario de Infraestructura de Pereira, Gustavo Cardona, se refirió al proceso de reorganización de la Glorieta de Corales, un proyecto que, según lo indicado, esperan darle comienzo a más tardar en el mes de marzo. En lo que respecta a la Glorieta Corales, en este momento avanzamos en el proceso de contratación para determinar los nuevos estudios de tránsito, asimismo realizar la verificación geométrica y los ajustes al presupuesto. Posteriormente, estos insumos servirán para sacar la licitación pública que va a permitir la construcción de esta importante obra para los pereiranos, una promesa de nuestro alcalde Mauricio Salazar. Según lo indicado por el secretario Cardona, una vez se surtan todos los procesos iniciales de planificación y legalización de la obra, se daría inicio a la ejecución de la misma, que está proyectada para un total de 18 meses, teniendo en cuenta que el alcalde Mauricio Salazar habría pedido que se trabaje incluso en turnos nocturnos para lograr cumplir con estos tiempos. Gracias por ver el video.